Tal cual anticipó la Confederación de Gremiales de Bolivia, que si no se abrogaba la ley 1386 como le pidieron al gobierno, hoy estarían en las calles exigiendo la anulación de esta norma por ser atentatoria a los derechos de los gremiales y de toda la ciudadanía, como expresaron sus dirigentes Ernesto Rada y Toño Ciñana. La ley acepta todo, a la gente que está caminando en este momento le acepta todo. Lean y van a ver, entiéndanle, cuán peligrosa es esta ley. Ustedes lean y se van a dar cuenta, está clarito en la ley. Habiendo leyes, hacen otra, ¿para qué? Para perseguir y para montar fraudes, para montar cualquier cosa de ilícitos. Y que después de una evaluación de esta medida nacional, la próxima semana tomarán otras medidas. El día viernes tenemos la unión ampliada con Magisterio y demás para tomar distintas medidas de presión, porque como es primera medida de presión, por eso estamos, básicamente estamos viniendo y queremos que nos escuche el señor presidente y los parlamentarios y senadores.